No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás la gente Y se hace nadie Si tú no estás aquí Y no sé Que diablos hago amándote Si tú no estás aquí Señor Que Dios no va a entender Por qué te va No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero estar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No quiero estar sin ti No quiero estar así No quiero estar así No quiero estar así No quiero estar así Si tú no estás aquí, me queda el aire, si tú no estás aquí, no sé, ¿qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, me queda el aire, si tú no estás aquí, no sé, ¿qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, me queda el aire, si tú no estás aquí, me queda el aire, si tú no estás aquí, no sé, ¿qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, me queda el aire, si tú no estás aquí, me queda el aire, si tú no estás aquí. Amén. Amén. Amén.